La Secretaría de Salud Departamental señaló que el aumento de casos por COVID-19 en los municipios se debe a la búsqueda activa permanente en cada uno y el rastreo de contactos. Si bien aún ha aumentado la cifra en el contexto de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos, no se puede bajar la guardia. Ahora que dará inicio la Navidad, la mandataria de los atlanticenses envió un mensaje de positivismo para que los ciudadanos continúen acatando todas las medidas de bioseguridad. Este año todo será diferente por la pandemia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir manteniendo las medidas y los protocolos de bioseguridad, guardando siempre el distanciamiento social, usando el tapabocas, lavándonos las manos y evitando estar con tanta gente. Asimismo, recordó que el virus sigue rondando en la comunidad y es por eso que para esta temporada navideña hay que evitar las aglomeraciones y tener cuidado con el uso de pólvora en los niños para que en este 2020 no se presente ningún caso de quemados. A nuestros niños tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos y mantenerlos siempre alejados de la pólvora. Por ninguna circunstancia debemos exponerlos.